El presidente recibió a la doctora Susana Muniz este martes por la tarde en su chacra del Rincón del Cerro, donde estuvieron reunidos por espacio de 45 minutos. En el encuentro también participó el actual subsecretario de la cartera, el doctor Lionel Brioso. Estuve hablando de la situación de la descentralización y del interior, y intercambiando y decidí aceptar hoy la renuncia que me había presentado oportunamente el ministro Venegas y encomendé la formación de un equipo. Mújica anunció que Muniz asumirá la semana próxima y que el conocimiento que tiene sobre el interior del país fue una de las razones fundamentales para imponerla en el cargo. Es muy grande el desafío de la salud y hay que acentuar una política de descentralización, es decir, transferir responsabilidad de decidir a quienes están en los departamentos, porque con un aparato demasiado centralizado llegamos siempre tarde. ¿Eso fue lo fundamental para que usted acepte? Eso es lo fundamental. ¿Venegas se queda en el Ministerio de Salud Pública? Más adelante puede ser que esté, en el momento no, porque pienso que la ministra, hay que cuidar la imagen de la futura ministra.